Hola compañeros, aquí tenemos este iseito Es un iseo pequeñito, oval Se ven pocos de estos Pero bueno, hemos conseguido uno Y vamos a ver si cae en vídeo Se comporta igual que los F5 Con la dificultad de que tiene el bocallave es un poquito más pequeño Ahí tenéis el falso colocado, no sé si se aprecia No sé si se aprecia bastante Y bueno, pues igual que los F5 Vamos a buscar el perno Queda de retroceso Al meterle se salta algún otro Pero bueno, se retocan Vuelve a dar falso colocado Ahora me queda el cuarto Por meter Se ha vuelto a salir el segundo Ahí está, abierto Ahí lo tenemos A ver que se desenfoca ahora Un iseito De estos oval pequeñito Abierto Bueno, espero os haya gustado Y no olvidéis promover el lockpicking deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!